Música Usando pisa de mar, cielo y sol Con la esperanza de un mundo mejor Usando pisa para un sueño Usando pisa para un sueño Buscando pisa más allá del mar Buscando pisa para respirar Usando pisa para un sueño Usando pisa para un sueño Buscando pisa la razón de ser Buscando pisa para un sueño Usando 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 pisa para un sueño ¡Gracias! ¡Gracias!